Me da igual, me encanta, me da igual, me encanta Yo no te diré, todo es a mi mayor, yo sigo esta fluta Yo soy de los ochenta, tú eres del dos mil Muchas gracias a todos Me encanta, me da igual Me encanta, me encanta, me da igual Me encanta, me da igual Me encanta, si vas, gracias Muchas gracias Me encanta, me da igual Me encanta, me encanta Me encanta Me encanta, me encanta